¡Suscríbete! 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 No tengo que escapar, no tengo que escutar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, si no hay valor voy a seguir Yo tengo que encontrar conmigo Nunca quisiste que pudiera volar Callarte en tu vida, que ella me robó Hoy, Cristo, no tengo a su amor Hoy tu anuncio te dice amor No hay riso por ti, si no hay riso por ti Soy libre Y lloré Por eso no tienes salida Nunca habrá sin que te digas Yo tengo que escapar, no tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, si no hay valor voy a seguir Yo tengo que encontrar conmigo Yo soy tu tan creador Por eso no estoy Dime adiós Dime adiós Tú te crees Lo que tengo que decir No quierogas queme ¡Pero no tengo que ver! ¡Pero no hay riso por ti! Luego tu anuncio te recrisa Y lloré Me fui por ti, odio poder pasare mi amor Lo que voy a seguir No puedo llegar conmigo ¡Suscríbete al canal!